...los presupuestos para el año 2016. El primer ejercicio es de este nuevo equipo de gobierno y vamos a empezar un poco por las cantidades. El presupuesto asciende a una cantidad de 109 millones 702 mil euros y tiene un consolidado de 117 millones 6.839. Consolidado quiere decir que incluye el OAR, el organismo de recaudación, lo que es FERE, la institución ferial de Trujillo y el Pérez Comendador, el Museo Pérez Comendador de Herbás y también la sociedad agropecuaria que asciende a la cantidad de 117 millones, como os digo. Tiene una disminución de 5,58% que se debe principalmente a una reducción de dos millones de las entregas a cuentas a recibir durante el 2016 de la participación de los tributos del Estado. También tiene una cantidad que disminuye de 900.000 euros porque hay una baja la cofinanciación por parte de los ayuntamientos. Hasta ahora la cofinanciación de los ayuntamientos para el plan activa era de un 15%, lo que antes eran los planes provinciales, que pasa a un 10, lo que quiere decir esos 900.000 euros que también dejamos de ingresar dentro del presupuesto. También hay una reducción de un millón de euros que se debe a la bajada de tipo de interés. Y también hay una bajada también de ingresos que también se refieren a otros ingresos que en algún momento de los ayuntamientos no van a llegar a la institución provincial. Con este presupuesto mantenemos una serie de principios que son los que defiende este nuevo presupuesto, que lo más importante es mantener una capacidad de liderazgo dentro de la provincia, de liderazgo tanto para los cacereños y para las cacereñas, para su desarrollo y, lo que es más importante, para la cohesión social y territorial de toda nuestra provincia. Las políticas locales deben ofrecer un futuro de desarrollo para nuestros pueblos y comarcas, en lo que la creatividad, la igualdad de oportunidades y la participación social, la creación de empleo sea posible. Hay un gran incremento en estos presupuestos, lo que son para los programas de desarrollo, que, como nos habéis oído en estos meses, es una de las prioridades de este nuevo equipo de Gobierno. A la planificación de las comarcas que ya en los últimos años se lleva trabajando dentro de la Diputación, como son la Reserva de la Biosfera, el Tajo Internacional, el Geoparque, se unen Sierra de Gata con el Parque Cultural para este nuevo presupuesto y también otras dos comarcas nuevas que entran a planificar, que es la comarca de Tajo Salor, donde hay ya proyectos muy importantes, tanto en los barruecos en Malpartida y en la torta de Casar. Y también se planifica una nueva comarca en estos presupuestos, que es la Sierra de Montanche, también con una ruta muy importante, que es la ruta del jamón ibérico, a nivel nacional, que está en proyectos muy importantes y que también, unida a esa ruta, se promocionará y planificaremos toda esta comarca, como también una posibilidad de desarrollo y de generación de empleo. También en el presupuesto están recogidos nuevos productos turísticos, también que fomentarán y promocionarán toda nuestra provincia de Cáceres en este servicio de turismo que, como sabéis, también se ha incluido dentro de desarrollo sostenible. Las políticas provinciales con este nuevo presupuesto deben cubrir las demandas locales más amplias, abriendo un campo más allá de las infraestructuras que, hasta ahora, ha sido objetivo principal de la Diputación Provincial de Cáceres. Asesoramiento jurídico y también demandas sociales, culturales, de inclusión o de generación de nuevos servicios para nuestros pueblos. Dentro del presupuesto hay una partida muy importante, que es para el plan activa. Plan activa, que en estos momentos se están haciendo, están haciendo lo que son los proyectos para que, en el mes de febrero, se empiecen a ejecutar. Plan activa, que recoge un principio muy principal para todos nuestros municipios y ayuntamientos, que defiende este equipo de Gobierno, que es la autonomía local. Dieciocho millones y medio que van dirigidos a nuestros municipios, que, además de la ejecución de obra, como se venía haciendo con los antiguos planes provinciales, también se generará empleo, que va en total cerca de cuatro millones de euros. También lo que son otros servicios que los ayuntamientos, gastos corrientes, también tienen que pagar. Y también defendemos, también con el plan activa, esa autonomía local y las encomiendas y obras de Administración por los ayuntamientos. Y también en el área de infraestructura tenemos que destacar una partida importante que va para la accesibilidad, a la que podrán venir todos los ayuntamientos, también porque somos conscientes que todavía hay problemas de accesibilidad en muchos edificios públicos dentro de nuestra provincia. También, como he dicho antes, esta autonomía local llega también lo que es al área de cultura y también al área de deporte. Lo que hasta ahora hemos conocido como el guiartés, como el guiartés que va incluido dentro de este proyecto que presentamos de lanzadera cultural hace unas pocas semanas. También queremos que esa autonomía local y de guiartés sean destinados a lo que los ayuntamientos más necesiten estas actividades culturales. No solo puede ser un espectáculo, también puede ser otras actividades culturales que vayan dentro de la literatura, de la pintura, para poner en marcha las bibliotecas, que en muchos casos y agencias de lectura están cerradas en nuestros municipios. Y también al guiartés le acompañará un nuevo proyecto que se llama Provincia inquieta. Provincia inquieta, para que esta cultura y esta identidad cultural que tenemos en todos nuestros municipios también se convierta en el desarrollo y generación de empleo, como creemos desde este equipo de Gobierno que se necesita. El progreso también y la utilización de las nuevas tecnologías y de información de la comunicación también están incluidos dentro de nuestro presupuesto. Y también aquí hago un paréntesis. Ayer conocimos como dentro del FEDER se han aprobado unos proyectos presentados por este equipo de Gobierno en el mes de agosto, lo que van dirigidos a Administración electrónica para nuestros ayuntamientos, haciendo una cantidad en principio de más de 300.000 euros, que también servirán para que al año que viene también Administración electrónica y portales de transparencia que tenemos que llevar a todos nuestros ayuntamientos también sea una realidad. En estos presupuestos hay un principio importante, que es la cooperación de los ayuntamientos con la Junta de Extremadura, con instituciones públicas y privadas, con redes nacionales también internacionales, porque somos conscientes de que tenemos que hacer una política desde este equipo de Gobierno muy dirigida a relaciones externas, relaciones externas para internacionalizar todas nuestras comarcas, también para que sirvan de promoción de turismo, también con la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz que haremos una coordinación absoluta en todo lo que hagamos y también la representación en Bruselas. Este año no hemos tenido convenio de la representación de la Oficina de Bruselas que tenían las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz, y FEMPEC, que volveremos otra vez a tenerla el año que viene, año importante de proyectos europeos y que este equipo de Gobierno cree en la necesidad de tener también allí una persona que se preocupe de los proyectos que podamos presentar. Va a ser unos presupuestos y 2016, años de presentación de proyectos europeos, donde llevamos trabajando en estos últimos meses. Y sí quiero aquí destacar algo. Los proyectos europeos de los últimos años, y me atrevo a decir de las últimas dos décadas que se han puesto en la provincia de Cáceres, tienen un partido como común, y es el Partido Socialista. El Partido Socialista, en la institución de la diputación, ha sido quien todos los proyectos europeos que en la anterior legislatura se han venido ejecutando venían de un anterior Gobierno, venían de un anterior Gobierno, que cuando ha llegado este actual Gobierno no hay ningún proyecto europeo, como digo, presentamos en agosto uno, y que nos hemos visto en la necesidad de volver, y estamos de ellos orgullosos, redactar esos proyectos europeos de Interreg 5A, de cooperación transfronteriza, que ya el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible está redactando y algunos ya han terminado. Proyectos que son, que tienen una gran importancia dentro de la provincia, como es el Tajo Internacional, como es también Retaler, como es Otales, un proyecto también dirigido para la Sierra de Gata, y también estamos esperando a que salga el Fondo Social Europeo, cosa que es un proyecto que en la anterior legislatura estaba a punto de ponerse en marcha, porque fue aprobado el día 1 de julio del año 2011, lo quiere decir, del equipo anterior, para también presentar ese proyecto de formación, como es Edisla 2015, cuando le presentamos. Entonces, los presupuestos tienen una importante partida para la cofinanciación dentro de él. También la cooperación al desarrollo, cooperación al desarrollo con FELCODE, también, y con toda la política de cooperación que hace la institución durante muchos años, donde se ha puesto otra vez, ha habido un incremento, porque también tenemos a personal que se va a dedicar, cosa que antes no existía, estaba en otra área, pero así hay dentro de Presidencia una persona que se dedica a lo que es la cooperación al desarrollo, donde la Diputación de Cáceres y con FELCODE hemos sido siempre, yo creo, punta de lanza en la cooperación que podemos estar haciendo en Latinoamérica o podemos hacer también en Francia, en Francia, perdonad, en África. También, otra cosa, siguen lo que son todos los convenios con la Universidad de Extremadura, pero vamos a darlos un giro, ¿vale? Creo que los giros que debemos darlos también es que sirvan estos convenios que ascienden a una cantidad de 124.000 euros, también sirvan para el desarrollo de la provincia de Cáceres. Y también, pues, son unos presupuestos donde la igualdad de oportunidades se está, lo tenemos muy claro, porque hay una partida muy importante en lo que es para el colegio mayor. Colegio mayor Francisco de Sande, millón y medio para comenzar a rehabilitar este colegio, para que sirva otra vez de lugar donde los universitarios, hombres y mujeres de nuestra provincia puedan venir a formarse y donde podamos también tener otras posibilidades dentro de intercambio con la universidad o de turismo idiomático para que esté ocupado durante todo el año y se convierta en un lugar de referencia dentro de la universidad de Extremadura. Y también, en este presupuesto, hay una partida, creemos, importante para comenzar, de 30.000 euros, que irá dirigido a becas, becas de investigación para realizar, puedan ser máster o puedan ser también investigación en todas nuestras, en las comarcas, también, y que estas becas sirvan también para potenciar lo que es el desarrollo, lo que es el desarrollo de nuestra provincia, pero contando con nuestros universitarios y universitarias sin tener que contar con ninguna institución, como en el anterior equipo de Gobierno se trató de hacer, a veces, de otras instituciones privadas, que siempre dijimos que tendría que ser nuestra universidad la que lo pusiera en referencia. Son unos presupuestos donde los derechos sociales, mantenemos los derechos sociales de los cacereños y cacereñas, con una apuesta decidida por la igualdad de género, por la sostenibilidad del desarrollo y la defensa a ultranza de la democracia en todos los ámbitos de gestión sean nuestros principios básicos. Democracia, que hacemos basada en la participación de todos los territorios desde abajo arriba. Este equipo de Gobierno no hará y no diseñará unas políticas que vayan dirigidas a los ayuntamientos, grupos de acción local, mancomunidades, sin contar con ellos y poner todos los problemas encima de la mesa. Hay una partida muy importante, que es el Plan de Empleo Social, cinco millones cien mil, de los seis millones que aporta la Diputación de Cáceres junto a la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, un total de veinticuatro millones que se están empezando a contratar y se han contratado a muchos cacereños y cacereñas, desempleados y desempleadas, que están en una situación difícil, que se está pasando en nuestra provincia y que generará empleo. Y estos cinco millones cien mil euros que están en nuestro presupuesto también van a contribuir a ellos. Serán unos presupuestos con perspectiva de género, algo que se había abandonado en los presupuestos anteriores y que nosotros queremos mantener. Hay un 65% de aumento en las políticas de igualdad, políticas de igualdad que tienen que llegar a todos los municipios de la provincia. También este equipo de Gobierno cree en su propia capacidad de innovación para adaptar a la institución provincial a la coyuntura y las necesidades que en estos momentos son necesarias en el mundo rural y a la mejora de la eficacia de sus servicios centrales. Y, por ello, se va a hacer una importante modificación, reforma en lo que son los servicios económicos y administrativos dentro de la diputación. Se va a crear un área nueva con estos servicios en hacienda y en economía para dar más agilidad a toda la política que lleve la diputación de Cáceres desde sus servicios centrales, para que no tengamos los problemas de baja ejecución que han tenido los presupuestos en otras en la legislatura pasada y que creemos que es fundamental para que lo que es el servicio que damos a todos nuestros ayuntamientos sea de primera línea y sea moderno y sea todo lo innovador posible. Y dentro de este servicio, de este área, como digo, de hacienda que se va a crear, que se crea con este presupuesto, también vamos a hacer un nuevo asesoramiento muy demandado por los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de la provincia, que va a ir más allá del asesoramiento municipal que se ha dado hasta ahora jurídico, que va a ser un asesoramiento financiero, económico y contable. Es algo que, en los últimos tiempos y con las nuevas leyes que han surgido en estos últimos años, cada vez son más demandados por parte de los ayuntamientos. También se recupera una partida importante para la filosofía de este equipo de Gobierno, de ideología, como es la de la memoria histórica, que durante la anterior legislatura no ha estado dentro de los presupuestos esta diputación, pero que creemos que creemos que todavía tenemos una gran deuda, una gran deuda con la memoria histórica de nuestro país y que en la provincia de Cáceres esta diputación también va a contribuir a todo ello. También decir que en estos presupuestos y también dentro de lo que son las bases de ejecución del organismo autónomo de recaudación, algo importante que también vamos a hacer para los ayuntamientos es que se les van a entregar más cantidad de dinero, más cantidad de dinero de lo que a los ayuntamientos de esta recaudación llega en todos los años. A ver, en el año, y os informo un poquito, se entregan cantidades a cuenta a los ayuntamientos de los impuestos que cobra recaudación, que son de los ayuntamientos. Se entregan cantidades a cuenta durante todo el año, empezando de febrero hasta diciembre. Se queda una cantidad pendiente, que es un 25%, un 25% que se liquida en el mes de febrero. Nosotros de oficio, porque así lo hemos visto en estos primeros meses, donde los ayuntamientos están pasando problemas de liquidez, se va a entregar el 12% en la primera quincena de julio. Y también está recogido en los nuevos…, en este nuevo presupuesto, donde también está recaudación. Y también vamos a sacar plazas vacantes, que están congeladas hace muchos años, hace mucho tiempo en la Diputación de Cáceres, y también, sin un incremento tampoco de gasto, daremos posibilidades también de traslado y convocaremos concurso para provisionar los puestos vacantes de ese año, porque creemos que son necesarios para los nuevos servicios que quiere dar este equipo de Gobierno y que quiere dar la Diputación de Cáceres. Son unos presupuestos totalmente solidarios, solidarios con los municipios más pequeños que no van a hacer cofinanciación en el plan activa, con los ayuntamientos que han sufrido los incendios en Sierra de Gata, tres ayuntamientos, Acebo, Hoyos y Perales, son los tres que tampoco, y son unos presupuestos responsables, porque también con ellos tratamos de cumplir lo que es la sostenibilidad económica por la ley que debemos cumplir y que tratamos de que sean unos presupuestos austeros, porque lo son. No llegamos a ninguna…, no hay endeudamiento para cumplir totalmente con los objetivos de este nuevo equipo de Gobierno, donde hay un endeudamiento de un 18% de esta institución, que es decir, que nosotros hemos seguido bajando. Cuando llegamos, diputados…, un 20,8. Teníamos un 20,8, ahora tenemos un 18. Entonces, nosotros también, esta institución trata de que esa responsabilidad también llegue a ir bajando ese endeudamiento que nosotros teníamos, que muchas veces, y yo le he dicho durante estos últimos meses, no es cuestión de una buena gestión de un equipo de Gobierno. Muchas veces también viene porque la ley nos obliga a que las Administraciones estén los menos endeudadas posibles. Y también lo hemos seguido haciendo durante estos meses. ¿Alguna pregunta? En términos absolutos, ¿cuál es la deuda si tenemos ese dato? En términos absolutos es un 18%. Te lo podemos decir. Ahora mismo ese dato económico no le tenemos. ¿Venga, más preguntas? ¿Habrá de productos turísticos? Sí. A ver, tratamos un poco, Vicente, de productos o rutas de senderismo, rutas de senderismo que tengamos dentro de la provincia y que están unidas, por ejemplo, a sectores o tal, tratar también de fomentarlas dentro de nuestro presupuesto. Entonces, ahí también hay una partida, hay una partida importante para un poco detallar cuáles son esas rutas de senderismo que podemos también especificar y especializar dentro de la provincia para que no aparezcan todas como rutas de senderismo de una manera. Yo creo que también nos tenemos que especializar. Si hay una ruta que se conoce el patrimonio o se conoce la ruta del jamón que he dicho antes o tal, pues también un poco tratar también de especializarlas y también venderlas como productos turísticos sin vender rutas de senderismo todas juntas. También dentro de esta partida, y aquí están también los dos, vicepresidente primero y diputado también de fomento, también queremos hacer algún pequeño guiño a lo que son carreteras verdes, también carreteras verdes que pasan por lugares emblemáticos de nuestra provincia, de una gran belleza natural y que también podemos un poco potenciar dándolas, dándolas también un poco en su ejecución, un poquito también pues con miradores, que tú te puedas parar y también puedas ver y contemplar lo que son paisajes. ¿No hay algún incremento de que se van a potenciar los programas de desarrollo y a potenciar los pueblos, no solo en el tema de la infraestructura y tal y cual? No sé si está relacionado con las más comunidades, si van a ir a la par, si van a potenciar más… A ver, este equipo de Gobierno manteniendo lo que son las inversiones en los ayuntamientos, porque hacemos una inversión, como hemos dicho, al final Hacienda Más, la inversión que va a todos los ayuntamientos de la provincia, Hacienda Más de 38 millones de euros, y lo digo con más seguridad, 38 millones de euros que seguimos manteniendo, si vamos a hacer uno de los objetivos y prioridades de este equipo de Gobierno es el tema del desarrollo. Creemos que, tanto con grupos de acción local, con las mancomunidades y con la Junta de Extremadura, esos planes de acciones territoriales que también han funcionado en el geoparque, donde cada Administración hacía su inversión de lo que se dedicaba, tenemos que irlo ahora poniendo en todas las comarcas de la provincia. Hay comarcas en nuestra provincia que se lleva trabajando en los últimos años, como es el geoparque, con la Reserva de la Biosfera, donde está el Tajo Internacional, y se comenzará en el siguiente año en Sierra de Gata, con el Parque Cultural de Gata, y que esto ya está hecha la planificación anterior, y se empezará a planificar lo que es Tajo Salor, porque tiene proyectos importantes, como es la torta casar, que está metida en proyectos internacionales, y tenemos que apoyarlo, y también en Sierra Montanche. Entonces, poco a poco, en todos los presupuestos, al final del presupuesto, dentro de tres años y medio, habremos actuado, y esa es nuestra prioridad, en todas las comarcas de la provincia. Pero no solo quiero que veamos el tema turístico. Hay comarcas en nuestra provincia que su desarrollo no pasa por el turismo, pasará por la agricultura, pasa por la ganadería, pasa por la industria, y tiene otras potencialidades, que nosotros también destacaremos y se convertirá en el desarrollo de la provincia. No podemos dejar de hablar de las mancomunidades. De las mancomunidades en este…, la mancomunidad es una Administración que está más dirigida a dar servicios, o juntarnos mancomunadamente para que esos servicios sean más baratos. Yo destaco en el anterior equipo de Gobierno, y nosotros lo vamos a mantener, se contrató un informático para también en las mancomunidades llevar a cabo en los municipios. Se mantiene en este presupuesto, pero sí con las mancomunidades se hicieron unos convenios de dinamizadores deportivos, que nosotros los vamos a cambiar por dinamizadores culturales. Porque dinamizadores deportivos ya existen, ya existen dentro de todas las mancomunidades, con el plan de dinamización deportiva que esta Diputación de Cáceres aporta 500.000 euros, en el de la Junta de Extremadura, pero que nosotros vamos a cambiarlo, porque creemos que en este momento el tema cultural no está desarrollado dentro de las comarcas. Entonces, dentro de todo este desarrollo, la mancomunidad y el Grupo de Acción Local es fundamental. Además, no olvidemos, Administración Local es Diputación, Mancomunidades, Ayuntamientos. Entonces, en esa línea vamos a trabajar y después de la Navidad vamos a tener una reunión con todos los presidentes y presidentas del Grupo de Acción Local y también de las mancomunidades que han sido elegidos en estos últimos meses. El presidente ha dicho que se contrata de un millón y medio para el Francisco de Sande. Imagino que hay un informe. ¿Qué es lo que hay que hacer al final de ese colegio? ¿Y tienen fecha un poco de cuando podría? A ver, el Francisco de Sande lleva una partida este año de millón y medio. Tiene en total el proyecto y un anteproyecto que ya tenemos elaborado a 100 de algo más de 3 millones de euros. Y tenemos que hacer, es verdad, que está por dentro lo que es el colegio mayor, como iba a ser dedicado a otro proyecto. Está bastante deteriorado, pues se ha deteriorado para comenzar. Y nosotros tenemos que hacer lo que es un colegio mayor, yo creo, nuevo, moderno, innovador, que un poco por dignidad de los estudiantes que lo van a ocupar, que serán becados, como hemos dicho, en ese principio de igualdad de oportunidades, que nunca entendimos que se cerrara, y también abriendo más su oferta. Yo creo que la oferta, ya hablada con el rector de la universidad, va a ir a turismo idiomático. Yo estuve con dos profesores de la universidad la semana pasada, donde ya empezamos un poco a perfilarlo, para que tenga actividad durante todo el año, también en el verano, y también hay intercambios dentro de la universidad, y también para universitarios y universitarias, que cuando terminan su periodo de formación con su carrera universitaria, a veces a la hora de hacer un grado, hacer un máster, tienen verdaderas dificultades, porque ahora hay muchas dificultades, porque las becas han bajado, y muchos temas para que los estudiantes, quienes no tengan rentas, los chicos y chicas puedan estudiar. Pues el colegio mayor favorecerá una oferta más amplia de lo que tenía antes todas esas posibilidades. ¿Se trabaja ya en algún calendario? ¿Ahora se realiza el proyecto? ¿Es un vía anual? Es un vía anual, ¿eh? Emanu, ahí sí me lo ha preguntado también Vicente. Es un vía anual. Este año incorporaremos la mitad. Si después, económicamente, va bien y se ejecuta pronto el proyecto, si estamos en disponibilidad económica, podríamos hacer otro esfuerzo, pero lo suyo es que el año que viene se terminará, en 2017. Sí. ¿Comenzaría la obra este año? Sí, comenzaría la obra este año, sí. ¿Y el capítulo total de inversiones, a cuánto se lleva? El capítulo total de inversiones… ¿El capítulo 6 del presupuesto? Los capítulos que más aumentan son los capítulos 2, el capítulo 2 que tiene un incremento de dos millones y pico, porque un convenio que se firmó con el ayuntamiento de Cáceres, de deudas que se tenían reconocidas. También nosotros tenemos…, ellos tienen deudas con nosotros con el tema del CPI, pero los que más se incrementan…, después, si quieres, te damos el dato exacto, Manu, pero el de inversiones, el 6 y el 7 son los que más aumentan. 38.675.450 euros en inversiones. ¿Y la comparativa? Se aumenta en infraestructuras, en igualdad, en cultura, en cooperación. Además, un dato importante de este presupuesto, de los ingresos, es que hasta este momento la diputación de Cáceres, las dos diputaciones, pero bueno, la nuestra, que es la que ha estado aportando para el mantenimiento del psiquiátrico, que este año se ha terminado ya lo que era ese convenio y al año que viene ya no tenemos…, y hemos recuperado esa inversión, que son nueve millones de euros, aunque seamos conscientes de que nosotros ponemos al plan social, de empleo social, seis millones, cinco millones y cien, pero sí hemos tenido esa posibilidad también de incremento que va a los municipios. ¿Y esa compensación de deuda con el Ayuntamiento de Cáceres pierde la diputación? No, a ver, eso era, Manu, era un convenio que estaba hecho a diez años, estaba hecho a diez años, no pierde el Ayuntamiento de Cáceres, la deuda es mayor a favor de la Diputación de Cáceres, porque está el SEPI. Entonces, la deuda es…, lo que pasa es que tienen un convenio firmado por el antiguo equipo de Gobierno de diez años, que tiene su amortización, por decirlo, de esa deuda entre las dos Administraciones en una serie de años. Este año nosotros aportamos un millón de euros, otro año fue aprobado por el anterior equipo de Gobierno, no nos queda más remedio que cumplirle. Lo único, si me permite, es que el convenio es más favorable en la forma hacia el Ayuntamiento, porque en los dos primeros años nosotros saltamos las deudas y Cáceres tiene hasta diez años pasadas de las deudas. Porque nosotros, estos dos primeros años, hemos pagado nosotros un millón de 500.000 euros, entre las dos anualidades, y Cáceres empezará a pagar a partir del 2017. Entonces, entendíamos que el presidente anterior fue un buen concejal. No tenemos los datos, porque eso sabremos en enero, cuando se cierre el cuarto trimestre. Pero, mirad, entender que nosotros, la ejecución de presupuesto, cuando nosotros hemos comenzado hace cinco meses y medio, y está aquí el diputado de Infraestructura, había lo que era el plan bianual, había una parte, 2014-2015, que no estaba adjudicado, que no estaba adjudicado, que se ha adjudicado en estos últimos meses. Plan Extraordinario, también quedaban distintas obras y hemos estado adjudicando obras hasta de 2013. Entonces, nosotros incorporamos una cantidad importante… ¿Cuántos son, Fernando? De 15 a 75 millones de euros. Incorporamos una… No, pero del 15 al 16. Del 15 al 16. Sí, pero va a haber una cantidad importante de estas obras que ahora se han adjudicado. A una pregunta de la oposición en el último pleno, que seguíamos teniendo dinero en el banco, es normal. Es normal, porque nosotros hemos estado adjudicando obras en estos últimos meses, que se están realizando en los ayuntamientos y que volveremos otra vez a pagar. Hemos estado también pagando asociaciones, asociaciones que también… Y también club deportivo, que también existía una deuda con ellos, y lo hemos estado pagando también en estos últimos meses. ¿Un millón y medio ha subido el capítulo de inversión del 6 respecto al 15? Un millón y medio ha subido el 6 respecto al 15. ¿Y sabiendo de qué corresponde la iniciativa evidente del equipo de gobierno, ¿se van a intentar consensuar estas cuentas con la oposición? A ver, nosotros hoy…, ya fue la comisión ayer, ayer fue la comisión de Hacienda, se presentaron las cuentas, ellos lo sabían, lo conocían con unos días de antelación, pero bueno, nosotros como equipo de gobierno y quien tenemos la responsabilidad somos nosotros, nosotros presentamos las cuentas, este presupuesto de este actual equipo de gobierno, y en sí no hemos tenido ninguna oferta, que donde hay que hacerse las ofertas no son en los medios de comunicación. Yo creo que la colaboración entre las fuerzas políticas se tiene que hacer en otros lugares, no a estas alturas ya del año, cuando ya hay un presupuesto que ya está redactado y que está presentado. ¿Pero la oposición cuando se le han entregado las cuentas en los días no ha llegado a hacer alguna propuesta completa, de decir, lo que queremos esto o crecemos lo otro? Hasta el momento, ¿no? A la fecha de hoy nadie se ha puesto en contacto conmigo. Tuvimos la comisión ayer, le dimos, como marca la ley, dos días antes de la comisión, el presupuesto, y a la fecha de hoy nadie me ha dicho nada. Se estuvieron y ya está. Más preguntas. Sobre el tema del contencioso que hay entre el ayuntamiento y el hogar, que dice el ayuntamiento de Cáceres, que le puede pedir una responsabilidad social y al hogar por no haber efectuado la ayuda del IBI, ¿de eso ha habido algún avance o hay algún contacto entre las Administraciones? Porque no es una amenaza ya con la justicia. A ver, Manu, yo he estado hablando con la alcaldesa, lo hice ya hace unos meses, vimos cómo estaba la situación, lo estamos estudiando. Yo solo recuerdo una cosa, llevamos cinco meses en este equipo de Gobierno y ha habido mucho tiempo atrás para haber emprendido también todas esas acciones. Más preguntas. Bueno, pues nada más. De verdad, muchas gracias y Feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.